Acaba de concluir la reunión de gabinete, conferencia de prensa ahora. En Entre Ríos de Políticas Sociales con el Gobernador, así que venimos nosotros a contarles lo que sucedió en la reunión de gabinete. El Ministro Catapodis, la Ministra Bisotti y el Ministro Lámez les van a contar qué fue lo que informaron de cada una de las áreas que ellos están llevando adelante y en la cual tenemos una cantidad de novedades en los últimos días y después contestamos las preguntas de ustedes, ¿sí? Muchas gracias. Gracias. Ministro, o Ministra, el que quiere empezar. Ministra Bisotti. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Desde el Ministerio de Salud, trabajando en conjunto con el Ministerio de Economía, ayer hubo una reunión muy importante con el Presidente y no solamente las cámaras de laboratorios de Argentina, sino también toda la cadena de farmacias, todos los representantes del área de farmacias para informarle al Presidente un acuerdo en relación a dos ejes fundamentales que son una de las distintas estrategias en relación a la política de medicamentos que se suman al programa Remediar, al que acceden 19 millones de personas en los centros de atención primaria, medicamentos gratuitos, a la estrategia también que tiene el PAMI de cobertura del 100% de los medicamentos, trabajo que se viene haciendo en relación a la prescripción por genéricos, en relación a un precio de referencia para las obras sociales nacionales y se suma este acuerdo de precios que tiene para las personas con cobertura pública exclusiva que se acerquen con una receta en las farmacias un descuento del 35%, es una oferta que hizo la industria farmacéutica que presentó junto con todos los y las representantes de las farmacias y en relación a los precios un compromiso de no aumentar por encima de la inflación durante los próximos 60 días, sino que el aumento tiene que ser un punto por debajo de la inflación, por lo tanto lo que va a suceder es tener una proyección de este tema en relación al impacto que ha tenido el aumento de los medicamentos, sobre todo en las últimas semanas, es un trabajo que se viene haciendo, destacar que es un acuerdo y destacar que desde la Secretaría de Comercio Interior y el Ministerio de Salud se va a monitorear esto y por supuesto se seguirá trabajando en todos los ejes de la política de medicamentos. Tenemos dos informaciones relevantes más en relación a lo que significa salud, una es que ustedes saben hace algunos días informamos que se confirmó un caso de sarampión, ustedes saben también que Argentina no tiene casos endémicos de sarampión desde el año 2000, por lo tanto un caso es un brote y por eso se genera una alerta, se generan todas las acciones de control, está trabajando la provincia de Buenos Aires, el municipio de Vicente López con el Ministerio de Salud de la Nación de manera muy activa con el control de los contactos, hasta ahora hubo una persona, otro menor de edad sintomático que se descartó un segundo caso, se sigue investigando, la buena noticia y la mirada optimista es que la inmensa mayoría de los contactos de esta niña de dos años estaban vacunadas, por lo tanto la posibilidad de tener casos secundarios disminuye y la vigilancia intensificada muestra que hasta ahora se ha descartado un caso a la población de todas las edades completar los esquemas de vacunación y prepararse para el primero de octubre que empieza una campaña nacional de vacunación para todos los niños y niñas entre uno y cuatro años y la otra noticia es para las familias de niños y niñas a partir de los seis meses de vida, el viernes a las ocho de la mañana llega el primer avión, la primera entrega con 2.7 millones de la vacuna moderna para empezar esta estrategia de vacunación entre seis meses y tres años y dos años, 11 meses y 29 días, el esquema primario y tres y cuatro años empezar con los refuerzos quienes recibieron el esquema de Sinopharm. Así que vamos a trabajar como siempre con las 24 jurisdicciones para empezar la distribución y empezar el plan de vacunación en función de los planes provinciales. Muchas gracias. Hola, buen día para todas, para todos. Bueno, lo que tuvo que ver con el sector de turismo, que conversamos en la reunión de gabinete, que también contamos un poco con la Ministra de Economía en qué venimos trabajando, la verdad que los números que tenemos de las vacaciones de invierno son muy auspiciosos, contábamos a mis pares de gabinete que ya no estamos hablando de una recuperación del sector, sino de un crecimiento, 15% arriba en cantidad de argentinos y argentinas que están disfrutando de los destinos de nuestro país, eso sabemos lo que significa el turismo en términos de impacto económico para las economías regionales y sabemos también lo que significa en términos de generación de empleo. El Ministro de Trabajo, Claudio Moroni, informaba también que por sexto mes consecutivo el turismo son las actividades que lideran la recuperación del empleo formal, 26.000 empleos formales en el último mes, de los cuales el turismo lideró ese crecimiento junto con la actividad industrial, junto también con la construcción. Así que contentos con los resultados que estamos teniendo, en estas vacaciones de invierno todavía 350.000 argentinos y argentinas viajando con el beneficio del previaje 2, digamos, del previaje de la edición del año pasado, terminando de ultimar los detalles para el lanzamiento del previaje 3, que sabemos que generó mucha expectativa, que hay mucha demanda para viajar en temporada baja, como ustedes saben va a ser un previaje diferente, la demora en el anuncio tiene que ver con cuestiones de implementación, tiene que ver también con tener un control de precios sobre el sector, trabajar con ellos para, sobre todo considerando que es en temporada baja, creemos que es posible tener un congelamiento de precios, sobre todo en los sectores que trabaja más fuerte con el previaje, que es el de la hotelería. Y después lo que tiene que ver con el turismo receptivo, también tenemos muy buenas noticias, como ustedes saben el turismo receptivo de la Argentina se ha recuperado con muchísimo vigor, Argentina y Colombia son los dos países de la región que encabezan la recuperación de turismo receptivo, con algunas nuevas líneas aéreas que están retomando sus vuelos a la Argentina, con una expectativa en estas vacaciones de invierno de más de un millón de turistas, por supuesto siempre el turismo de países limítrofes es el que encabeza ese ranking, Uruguay por encima de la prepandemia, más en el 106% con respecto al 2019, Brasil que son nuestros principales visitantes, en el 76% de recuperación, Estados Unidos 74%, la verdad que estamos con mucha demanda del destino a Argentina, sabemos que eso también es una gran noticia, como dije antes, para las economías regionales, para la recuperación del empleo, pero también porque Argentina necesita los dólares que traen los turistas, así que estamos trabajando también con la Ministra de Economía porque hoy por la brecha cambiaria muchos de esos dólares no ingresan al Banco Central, entonces estamos trabajando en un sistema en diferentes, hay un portafolio de alternativas que estamos trabajando para que efectivamente los turistas liquiden esos dólares dentro del mercado central para que ingresen al mercado formal de cambios, para que los turistas lo puedan cambiar en el mercado único libre de cambios, seguramente en los próximos días va a haber novedades en ese sentido, pero la verdad que las noticias que tenemos referidas a turismo son muy buenas, tanto de turismo doméstico, tanto de creación de empleo generado por esta industria, como también, como decíamos antes, de turismo receptivo que se recupera con muchísimo vigor. Bueno, buenos días a todos, a todas. Muy breve, esta semana nosotros iniciamos la ejecución de obras muy importantes, estratégicas para la Argentina en el marco del Plan Argentina Grande, el Ministerio de Obras Públicas tiene ya en todo el territorio nacional 5.000 obras, más de 5.000 obras con aproximadamente 430.000 puestos de trabajo, 20 meses consecutivos de recuperación, pero en este caso lo que estamos poniendo foco es en obras estratégicas que apuntalan el desarrollo, que definen sustancialmente la actividad económica de cada región de nuestro país y con la presencia de distintos gobernadores, gobernadores del oficialismo, gobernadores de la oposición, iniciamos esta semana 7 de esas 120 obras estratégicas y a lo largo de las próximas semanas y de los próximos meses, por supuesto, va a seguir completándose esa agenda, que tiene como principal sentido y señal marcar la importancia de la obra pública como motor, lo fue en la pandemia construyendo hospitales, lo fue a la salida de la pandemia generando fuentes de trabajo y lo tiene que ser hoy en este contexto de crisis mundial y regional gravísimo que está viviendo nuestro país. Bueno, muchas gracias. Vamos a las preguntas entonces. ¿Qué tal? Buen día. Estamos en vivo para Radio Nacional. Quería preguntarles, porque más allá de que el gobierno viene manifestando, lo ha dicho usted portavoz, lo han dicho otros funcionarios, que el mercado del dólar blue es nimio, que es de poca envergadura, que no tiene repercusión sobre los precios y sobre la actividad económica, la gente en el día a día vive con preocupación y con incertidumbre lo que está sucediendo, ve que esto tiene incidencia sobre los precios en el supermercado y en otros rubros. ¿Qué medidas de índole económica están previstas para próximos días? ¿Ha circulado esa información o esa versión, en todo caso, en las últimas horas? ¿Están previstos nuevos anuncios en materia económica? Muchas gracias. La Ministra Batakis hizo un informe de la situación durante la reunión de gabinete, ella va a tener mañana reunión de gabinete económico donde se van a analizar diferentes medidas y va a ser ella y el gabinete económico quienes las van a comunicar o hacia el fin de esta semana o la semana que viene. Obviamente comprendemos y tenemos absoluta empatía con la sensación de incertidumbre que generan las informaciones alrededor del dólar blue y de cómo se maneja ese tipo de información, creemos que efectivamente no tiene impacto en la economía real, pero es la Ministra la que va a comunicar a los temas económicos después de la reunión de gabinete económico. Muchas gracias. Sí, buenos días. Estela Gárnica de A24.com. Me gustaría saber qué explicó la Ministra de Economía, Silvina Batakis, en la reunión de gabinete sobre la situación económica, esta incertidumbre por la brecha cambiaria y además si va a viajar a Estados Unidos con el Presidente Alberto Fernández la semana que viene. Gracias. No está decidido todavía si va a viajar a Estados Unidos el lunes y martes, que es cuando viaja el Presidente para tener su reunión bilateral con el Presidente Biden y con respecto a la situación económica la va a explicar ella cuando haga los anuncios que tienen que hacer después de la reunión del gabinete económico. Gracias. Buenos días. Nicolás Gallardo de CNN Radio, por aquí. La molesto nuevamente portavoz porque también la consulta está referida al tema económico, aclarando igual lo que usted planteó, que mañana seguramente habrá precisiones o aunque otro dato más. Le quiero preguntar si el Presidente le va a plantear a Biden en Estados Unidos flexibilizar las metas con el Fondo Monetario Internacional, dado la situación de emisión monetaria de la Argentina y otras proyecciones que marcan mayor gasto público. El Presidente le va a plantear efectivamente esto ante un eventual incumplimiento. Y por último, todo vinculado con el tema económico, si ante el aumento de la inflación el gobierno piensa, digo, más allá de lo que Batakis seguramente se pronuncie pronto, un aumento por decreto en jubilaciones y aunque otro bono para jubilados. No hablo del salario básico universal, me refiero a un bono para los sectores informales. Gracias. Con respecto a las medidas económicas, corresponde que el Gabinete Económico las analice y las anuncia la Ministra Batakis en su momento. Con respecto al Fondo Monetario, ustedes saben que las metas del primer trimestre se cumplieron, estimamos que las metas del segundo trimestre que ya están siendo evaluadas también se van a cumplir y también entendemos, como lo dicen las mismas autoridades del Fondo Monetario Internacional, que cuando el acuerdo se alcanzó no había una situación internacional como la que vivimos hoy, que es una guerra que pone en jaque a todo el mundo y que está produciendo un colapso económico y financiero en todo el mundo. Nosotros no hablamos lo suficiente del impacto que eso tiene, del impacto que tiene en el precio de la energía, por ejemplo, de lo que aumentó la importación de energía para Argentina, pero para todos los países del mundo. Ustedes saben que en Europa ya anunciaron cortes programados de energía para el verano y están anunciando probablemente escasez de energía y de combustibles para el próximo invierno, además de lo que está impactando todo en la suba de alimentos. Esa situación de la guerra en Europa que tiene un impacto tan fuerte en todas las economías, en las de Estados Unidos y en las de toda Europa, que está llevando a que los países tripliquen, cuadripliquen, quintupliquen su inflación. Nosotros partimos de un piso alto, pero pensemos en inflaciones que eran deflacionarias y que ahora están con 10 o 12 puntos de inflación, digo el caso de España o lo que ha subido la inflación en los Estados Unidos. Todo eso tiene un impacto que hace que permanentemente se tengan que revisar todos los acuerdos que se hicieron antes de la guerra y esto es algo que está sucediendo en el mundo, con lo cual es algo que siempre está en el menú de discusión. Gracias, Nicolás. ¿Qué tal? Cecilia Camarano para Ámbito Financiero. Quería preguntar a la portavoz si en la reunión de gabinete se abordó el tema de una posible reforma judicial y también al Ministro Lamens si podría dar más detalles sobre qué medidas están trabajando con la Ministra Batakis para que los dólares del turismo ingresen al mercado formal. Gracias. Bueno, a ver, con respecto a las medidas que estamos trabajando, mañana vamos a tener reunión de gabinete económico. Como conté al principio, son varias las medidas posibles. Lo que está claro es que la brecha cambia y lo que hace es que el turista que llega, sobre todo en los países limítrofes, acude al mercado informal a cambiarlo. Nosotros necesitamos fortalecer las reservas del Banco Central. El turismo es uno de los principales generadores de divisas para la Argentina. Y como dijimos recién, la verdad que se ha hecho un gran trabajo, inclusive durante la pandemia, para mantener al destino argentino con buen nivel de demanda. Y bueno, ese trabajo que se hizo durante la pandemia y también en la pospandemia está dando resultados, está dando un buen resultado, pero como dijimos al principio, necesitamos que efectivamente sobrese ingresen. Por supuesto que las medidas sean de una determinada manera u otra a lo que apuntan es a tener un tipo de cambio diferenciado para el turista. Que a quien lo pueda liquidar sus dólares en el mercado formal, a través de tarjeta de crédito o de cualquier otro medio formal, pueda acceder a un tipo de cambio diferenciado que se acerque más al dólar que tiene que ver con el dólar MEPO, con el contado con líquido. No, no se trató de ningún tema judicial en la reunión de gabinete. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas.